Y qué lamentable, un vagón del ferrocarril chocó contra una pipa cargada de fructuosa en la zona industrial de Guadalajara. Este accidente vial no dejó personas lesionadas, solamente un bloqueo a la vialidad. El descarrilamiento de un vagón del ferrocarril provocó un choque con una pipa que transportaba fructuosa en la zona industrial en Guadalajara. Autoridades informaron que el tráiler circulaba por la calle 22 cuando sintió un golpe en la parte trasera y perdió el control. La pipa que transportaba 36 toneladas de fructuosa bloqueó la vialidad de la avenida López de Legazpi y la calle 26. Nos reportan un choque del tren contra un vehículo de carga. Ahora vemos, encontramos el tren de carga aquí sobre López de Legazpi y la calle 26 que se impactan sobre un vehículo cargado con 36 toneladas de fructuosa. Nos informan que choca el tren, desconocen el tráiler o el operador del tráiler, además siente el impacto. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo estuvo cerrada la circulación de la avenida López de Legazpi de Oriente a Poniente. Las autoridades realizarán un peritaje para deslindar responsabilidades. La pipa no registró ninguna fuga. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno. Fuerza, Informativa Azteca.